El jurado que ha evaluado el enfrentamiento entre Universidad Pontificia de Comillas 2 y CDU ha decidido que el equipo que debe pasar a la final sea... Comillas 2. ¿Puede pasar por favor por aquí? Comillas 2. El jurado que ha presenciado y valorado la semifinal que enfrentaba a CEU contra UFV2 ha decidido que el equipo que debe pasar a la final sea... ¡Ceú! Como se acaban de enterar, soy canaria. Y si alguna vez han tenido la enorme suerte de visitar mi tierra, alguna vez habrán oído a más de un canario decir la palabra guagua. ¿Pero saben que guagua es una palabra recogida al diccionario de la Real Academia Española? Y es que la academia sabe que su labor y misión es estar pendiente de cómo la lengua evoluciona y siempre poner a disposición de todos los hablantes. Muy buenos días, estimado público, prestigioso jurado, compañeros de la Universidad Pontificia de Comillas. Soy Marisa López y vengo en representación de la Universidad CEU San Pablo junto con mis compañeros para demostrar que sí se debería legalizar la maternidad subrogada. ¿Pero qué implica legalizar? Según el diccionario jurídico de la RAE, estamos hablando de la incorporación de una práctica o costumbre a una norma con rango de ley. Y en el marco de este debate, esa práctica o costumbre será la maternidad subrogada, que según el experto en Derecho de Familia, Saiz de Martínez, estamos hablando de una técnica de reproducción asistida a través de la cual una persona soltera, un matrimonio o una pareja que quieren tener un hijo concierta la gestación con otra mujer que renuncia a la afiliación materna en favor de unas partes contratantes de una pareja o bien de una persona soltera. Así, aunque en España la maternidad subrogada está legalizada, cada año nacen mil niños españoles, según la Asociación Española de Abogados de Familia, bajo esta técnica. Y es por ello que vemos que se trata de una técnica que existe, que es imparable y que se practica. Y ante ello se nos plantean dos opciones. O bien continuamos sin regularizarla y que siga teniendo lugar, pero en la sombra, o bien tratamos de darle una legislación para darle las mayores garantías. Por ello defendemos que sí, sí se debería legalizar la maternidad subrogada en España. En primer lugar, porque supone más beneficios que perjuicios para los padres. En segundo lugar, más beneficios que perjuicios para la mujer gestante. Y en tercer lugar, más beneficios que perjuicios para el niño. En primer lugar, más beneficios que perjuicios para los padres. La maternidad subrogada se ha convertido en algunas ocasiones en único medio al que pueden recurrir aquellos que quieren ser padres y no pueden conseguirlo de ninguna otra forma. Legalizándolo conseguimos que aquellos padres que quieren tener un hijo con un vínculo genético puedan hacerlo sin tener que recurrir a la clandestinidad o marchándose al extranjero. Y vemos que como nos explica el profesor Sánchez Cabo, director de la Unidad Biótica de la Comunidad de Madrid, dice que la maternidad subrogada es la única opción para familias que por problemas como el síndrome de Marfan no pueden tener otro hijo. Además legalizándolo conseguimos que los padres estén amparados por las mismas leyes en nuestro país, las leyes españolas, creando también un marco legal necesario al que puedan recurrir en caso de cualquier conflicto o imprevisto que se vea en el proceso. En segundo lugar, los beneficios para la mujer gestante. Y es que en el actual vacío legal, ella es el eslabón más débil de esta cadena. Por eso debería legalizarse, para regularizar una serie de requisitos físicos y psicológicos que ella tenga que cumplir para preservar su propia salud y la del niño al que viene a dar a luz. Además garantizamos que el Estado pueda asegurar la conveniente concurrencia de la libertad y la voluntad que debe tener la mujer para que nunca se vea forzada a formar parte de este proceso por mafias y redes ilegales que generalmente actúan en las situaciones más desfavorables. Y en tercero y último lugar, beneficios para los niños. Y es que más allá de su propia asistencia, queremos la protección de los derechos de los niños porque generalmente carecen de un reconocimiento social y jurídico que queremos otorgarles. Un reconocimiento jurídico. Y es que los niños que están naciendo bajo este proceso se encuentran serias dificultades para ser inscritos en los registros españoles y dejando desamparados sus derechos más básicos. Y también reconocimiento social porque no es una técnica legal. Ciudad hay muchas veces considerada inmoral y queremos facilitar su inclusión en la sociedad. Y según los catedráticos de Derecho Internacional Público de las universidades de la Universidad de Cárdenas III y de Murcia dicen que de acuerdo con el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es necesario crear un marco legal para la maternidad surrogada si queremos garantizar el interés del menor que siempre es un bien jurídico superior. Y es que hagamos como la RAE. La ley debe aprender de ella. Y entonces, por favor, permitamos a los canarios seguir siendo nosotros mismos con nuestra palabra guagua. Muchísimas gracias. La verdad no hace tanto bien el mundo como daño hacen sus perjuicios. Rosio Foucault, muy buenos días a todos. Mi nombre es Jaime Uteleri junto a mis compañeros Javier, Antonio, Javier y Marta, todos como integrantes del equipo de Comillas 2. A lo largo de este debate defenderemos un claro no. No se debería legalizar la maternidad surrogada en España. Pongamos la verdad sobre la mesa. Muchos han hablado de la gestación surrogada y muchas promesas se han hecho por parte de sus partidarios. Prácticamente un mundo feliz. Sin embargo, seamos prácticos, seamos realistas. Al final del día solo tendría sentido legalizar la maternidad surrogada si el impacto que generasen sus hipotéticos beneficios fuese mucho mayor que el terrible peligro de sus perjuicios. Señoras y señores, solo hay una tesis a demostrar. No se debe legalizar ya que es perjudicial desde cualquier perspectiva. Y así lo creemos por dos argumentos. Por una parte, un argumento ético, que no solo sugiere, sino que demuestra que la maternidad surrogada atenta directamente contra la dignidad del ser humano. Por otro lado, un argumento práctico, que evidencia el incuestionable carácter perjudicial de la práctica. Empecemos con el ético. ¿Por qué atenta directamente contra la dignidad del ser humano? Una pregunta más que lógica. Muy simplemente, por dos razones. Uno, la explotación del cuerpo como objeto de comercio. Sin duda alguna, la libertad de las personas tiene un límite. Por la misma razón que yo no puedo vender mi riñón para evitar la consecuente explotación, la maternidad surrogada se posiciona como un claro ejemplo de cosificación. Y no solo es el comercio de la dignidad lo que nos preocupa, sino evidentemente también los evidentes gravámenes psicológicos a los que se habían sometido las mujeres. Como bien menciona Basanti Yadba, experto en la materia y doctor del City University London. Punto número dos. La renuncia adelantada de la patria potestad. Los ordenamientos jurídicos protegen una serie de derechos especialmente relevantes para garantizar la dignidad de las personas. Una serie de derechos condicionantes de la personalidad. Por ejemplo, yo no puedo renunciar a educarme durante los próximos diez años. Mi madre no puede firmar un contrato permitiendo que mi padre la pegue durante nueve meses. Y ninguno de mis compañeros aquí presentes puede legalmente comprometerse a votar a un partido meses antes de las elecciones. Por tanto, es evidente que la renuncia anticipada a un derecho completamente inalienable, no surgido al tiempo de la celebración del contrato, es completamente ilógico y, consecuentemente, inaceptable. Pero pasemos ahora al segundo argumento. ¿Cómo incluso en la práctica es perjudicial? Dos ramas. Adopción y privación del hijo. En cuanto a la adopción, es obvio que la adopción y la maternidad surrogada son sustitutivos casi perfectos. La opción entre escoger un hijo biológico y otro hijo no biológico es cuanto menos obvia. Pero mejor que las palabras son los números. Vean aquí estadísticas de la Sociedad de Reproducción Asistida de Estados Unidos, detallando claramente el daño causado a la adopción por parte de la maternidad subrogada. Desgraciadamente, esto no solo ocurre en países contados. A escala mundial, el número de huérfanos crece constantemente a medida que, en efecto, las familias se desplazan hacia la maternidad subrogada. Punto número 2. Privación del hijo a la madre gestante. Mayo del 2015. Los tribunales ordenan a la madre subrogada a entregar el bebé. Exponemos el caso de Juliet. Ella quería quedarse con el bebé, pero se lo arrebataron de las manos. Privar a una madre de su hijo, arrebatarle a su descendiente, supone, de manera invariable, un ataque contra la dignidad de la madre gestante. Bien, hemos dicho muchas cosas, pero a modo de resumen, estamos en contra de la explotación de la mujer, estamos en contra de la renuncia anticipada de derechos que son absolutamente fundamentales, estamos en contra de perjudicar la adopción y estamos en contra de la privación del hijo a la madre gestante. Señoras y señores, no se debería legalizar a maternidad subrogada en España. Retomando a resufocó, no debemos dejarnos engañar por las apariencias de verdad que tanto daño han hecho a este mundo. No debemos creernos aquello que puede llegar al final del día a ser tan peligroso como el uso del fuego. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ángelo García. Y antes incluso de demostrarles por qué es beneficioso legalizar la maternidad subrogada, quisiera comentar una serie de fallos en los que ha incurrido el equipo rival. Y es que nos han hablado de dos ideas, básicamente, de que no se debe de legalizar porque no es gético y de que no se debe de legalizar porque no es práctico. ¿Saben lo que no es gético? No es gético asociar a la mujer y su dignidad al hecho de poder ser madre y por lo tanto llevarse las manos a la cabeza si estas libres y voluntariamente deciden prestar un servicio y lo cual es lo que hoy venimos a debatir. Adolece de inmadurez social y jurídica su argumento, pero dejémoslo ahí. Porque también nos han hablado de que no es práctico. ¿Saben lo que no es práctico? No es práctico irse a Estados Unidos y tener que pagar 150.000 euros para poder ser padre y madre por maternidad subrogada. No es práctico tener que recurrir a mafias y a irse a países de Europa del Este para poder tener este tipo de reproducción asistida. Legalizarlo es lo que no es práctico y inmaduro jurídica y socialmente es lo que no es gético. Si bien también nos han hablado de la cosificación, es comercio, sí, pero de un servicio. Un servicio que mediante la ley garantizaremos que es con plena voluntad y garantizando la dignidad de la madre. Su protección jurídica y su consentimiento están más que patentes. Un servicio donde la ley garantizará que todas las partes salgan beneficiadas. Su pregunta. ¿Está usted de acuerdo que la libertad no es absoluta y que cuando puede causar un daño se puede restringir? Por ejemplo, yo no puedo comprometerme a dejar que mi marido me pegue porque eso ya contra mi dignidad. Justamente lo que va a hacer la ley es garantizar esa voluntad de la que usted está tan preocupado. Es justamente con la legalización cuando realmente garantizamos la libre voluntad y la libre dignidad de la madre. Y es que a su vez también han planteado un marco y una tesis en la cual solamente critican a la maternidad subrogada como concepto, sin hablar en ningún momento de la legalización de la misma. Y por lo tanto se quedan de nuevo fuera de este debate. Y es que nosotros les demostraremos que es beneficioso a tres niveles. Beneficioso para los padres, beneficioso para la mujer gestante y beneficioso para los hijos. Es beneficioso para los padres. ¿Por qué? Porque permite ser padres biológicos aquellos que no tienen otra opción. Hablamos de familias monoparentales, homosexuales o aquellas mujeres que por enfermedad todas estas opciones les están total y absolutamente vedadas. Y no hay alternativa posible para muchos de ellos. Permite tener hijos y con la legislación le damos esta opción. También supone el último paso en su reconocimiento y amparo jurídico. Y es que a lo largo de la historia de la maternidad subrogada hemos visto cómo la ley le ha ido siguiendo mediante la legalización. En un primer momento se prohibió de forma absoluta. Luego se ha estado legalizando mediante una sentencia del Tribunal Supremo en la cual permiten a los padres acceder a los beneficios de las prestaciones por paternidad. El último paso coherente y lógico en esta legalización es dotarle de plenas garantías y seguridad jurídica. Y es que también es beneficioso para la mujer gestante. ¿Por qué? Porque estableceremos unos requisitos. Al igual que los que poseen la legislación norteamericana. Dichos requisitos garantizarán que la mujer no se vea en ningún limbo jurídico o situación a legal. Porque no nos olvidemos que esta práctica va a seguir pasando. Al dotarle de protección jurídica estaremos evitando esta explotación. Esta explotación a la que se ven envueltas hoy. Y déjenme citarles textualmente un estudio de la Universidad de Buenos Aires en las cuales el doctor Javier Martín Camacho nos dice, y cito textualmente, ¿Qué es lo que evitaría que no sean explotadas estas mujeres? ¿Que prohibamos dichas prácticas? ¿Que señalemos su carácter inmoral? No, sino la regulación por parte del Estado. Y por último, beneficios para los hijos. Porque les otorgaría ese reconocimiento jurídico y social que hoy en día no tienen. Porque es beneficioso en tres niveles y porque el equipo contrario se ha quedado totalmente fuera del debate, por eso debemos de aceptar la maternidad subrogada. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar vamos a comenzar refutando algunos de los aspectos que nos ha planteado hoy el CEU San Pablo. Y en primer lugar nos hablaban de los padres y de los beneficios para los padres. En primer lugar nos planteaban un derecho que no existe, que es el derecho a tener un hijo biológico. Pero en segundo lugar, si estamos hablando del derecho a tener una familia que sí está recogido, existe una alternativa perfectamente viable que es la adopción. Si hay problemas con la adopción deberíamos superar las trabas de la adopción. Pero lo que ustedes hoy deberían demostrar es por qué la maternidad subrogada es la alternativa necesaria para garantizar este derecho. Y en segundo lugar, cuando nos hablaban de la mujer gestante y nos decían que hay que garantizar la salud. No señores, aquí lo que el Estado tiene el deber de garantizar es la dignidad de las mujeres. Sus derechos y la maternidad subrogada suponen una vulneración de las mismas. Y vamos al tercer punto, con el niño. Y nos dicen, es que la afiliación del niño supone de facto la aceptación de la maternidad subrogada. No, están confundiendo las causas con las consecuencias. Vamos a ver, que el Estado español esté en contra de la cocaína no significa que si un cocainómano llega a mi hospital yo no le vaya a atender. Es decir, con estos niños se hace lo mismo. La práctica sucede, no podemos influir en la legislación de fuera, pero no por ello vamos a aceptar la práctica, igual que no vamos a legalizar la cocaína. Sino que paliamos los efectos a través del tratamiento de estos niños. Y es lo que dice la sentencia 835 barra 2015 del Tribunal Supremo, que anteriormente también os mencionaban ustedes. Y vayamos a lo que les estábamos planteando hoy, porque es muy importante entender el plano ético. Les planteábamos dos puntos ya desde la introducción. En primer lugar, cómo se atenta contra la dignidad de la mujer. Y nos decían ustedes, no se atenta contra ella porque existe la libertad. Vamos a ver, la libertad es un derecho que se puede limitar. Se limita cuando existe un daño. Este daño existe, como les estamos probando. Por tanto, se debe limitar esta libertad o esta autonomía para poder garantizar los derechos de estas mujeres. Y es lo que les planteábamos en nuestro primer argumento. ¿Por qué la maternidad subrogada daña la dignidad de las personas? Porque estamos aceptando que el cuerpo es un bien comercial. Y nos da igual que sea altruista, que sea gratuita o que sea voluntaria. En cuanto se incluye el cuerpo humano dentro del tráfico jurídico, se está negando el valor incalculable del mismo. Del mismo modo que yo no puedo aceptar esclavizarme durante 10 años en un contrato previo. Adelante con su pregunta. Sí, pero el presidente, ¿es consciente de que actualmente la ley de la humanidad no permite que aquellos países en los cuales no hay una legislación de la humanidad como su plana inscriba luego a los derechos de la humanidad? Pues entonces tendremos que modificar la filiación. Pero da igual, es que no estamos hablando sobre la legalización de la maternidad subrogada. Que en ningún caso, en cuanto provoca un daño, se debe aceptar. Y vayamos al segundo punto que les planteábamos. Que estamos obligando contractualmente a renunciar a un derecho. Y de este modo se pronunciaba la Comisión Europea cuando decía que se daba una instrumentalización de la mujer que no tenía precedentes legales. Señores, lo que estamos diciendo es que el ordenamiento jurídico garantiza una serie de derechos relevantes que son irrenunciables e indispensables. Por ejemplo, yo no puedo renunciar a recibir educación o a obligarme a casarme dentro de 10 años. Y por otra parte les planteábamos un punto práctico y les hablábamos de la adopción, ignorado totalmente. Vamos a ver, la adopción es una alternativa perfectamente viable porque no existe este derecho que ustedes nos están contando a tener un hijo biológico. Y es una forma de formar una familia y además nos aporta un valor social que es ayudar a otras personas. Y en segundo punto, un punto también ignorado, que es la privación del hijo. Les enseñamos los estudios del London School of Economics que nos cuenta que el 32% de las mujeres sufren problemas psicológicos después del embarazo. Señores, lo que hoy estamos diciendo es que en cuanto la libertad de las personas se debe limitar por parte del Estado cuando se produce un daño. Y tenemos un peligro desde el plano ético, desde el plano práctico, un daño a la adopción que es muy importante. Y por otro lado, a la mujer en cuanto se le puede privar de este hijo, hoy solo podemos decir que no a la maternidad subrogada. Muy buenos días, mi nombre es Jorge Álvarez y en este segundo turno de refutación por parte de la Universidad CEU San Pablo, quiero explicar por qué muchas de las cosas que nos ha dicho la Universidad Pontificia de Comillas, efectivamente tiene el problema de que parten de cosas verdaderas y cosas que además suenan muy bien, pero luego sin embargo vemos que los razonamientos no se completan y por lo tanto no acaban respondiendo a la pregunta. Porque efectivamente hoy tenían que venir aquí a decirnos por qué no se debe legalizar la maternidad subrogada existiendo este problema como demostrábamos y por qué efectivamente la legalización supondría más perjuicios que beneficios. Y ellos nos decían, hay una serie de problemas con la maternidad subrogada que vamos a demostrarles. Y nos decían, en primer lugar, por qué hay gravámenes psicológicos, lo englobaban en un bloque ético y un bloque práctico que al final tenía varias ideas sueltas, pero vamos a ir una por una, ¿no? Decía, gravámenes psicológicos para la madre. Y era gracioso porque nos citaban al profesor Basanti Yabda de la City University of London, ¿no? En la que nos decía, y no nos daban el dato, simplemente decían que él lo decía, que esto suponía una grave carga psicológica para la madre. Es curioso porque efectivamente el profesor Basanti Yabda ha escrito sobre este tema. Pero lo que dice en este estudio de 2003 es que en las encuestas realizadas a madres británicas absolutamente ninguna manifestó tener un vínculo especial con el hijo al que había gestado y luego entregado. Y de hecho, en este mismo estudio, el profesor Yabda lo que nos explica es que de todas las madres a las que se preguntó, ninguna, siguiendo la escala de Edimburgo de afectación psicológica, demostraba tener síntomas de depresión. Luego, no hay gravámenes psicológicos. Y nos decía Marta, es que un 32% sí que se sienten afectadas después del parto. Bueno, pero es que las madres que tienen hijos de forma natural también sufren problemas psicológicos después del parto. Y a los estudios me remito, podemos buscarlos. Es que efectivamente el parto es traumático para todo el mundo. Pero cuando hacemos los estudios, como hace el profesor Yabda, a largo plazo, vemos que no existe este vínculo especial en la madre gestante. Por lo tanto, no estamos yendo en contra de este problema. Y luego nos decían, es que además le arrebatamos un hijo y eso no podemos permitirlo. En primer lugar, ya digo que ese vínculo que tiene ella no existe y la mayoría de los casos, por lo tanto, no existiría el problema porque generalmente lo entregan cumpliendo el contrato. Pero aún así, es que en el contrato que estas mujeres libremente han firmado, han renunciado a la patria potestad de este hijo. Luego, realmente no es suyo. Y ustedes nos dicen, es que a la patria potestad no se puede renunciar. Lo cual es falso. Porque si yo considero que no puedo cumplir mis obligaciones como padre, puedo renunciar a la patria potestad en favor de otra persona para el bien del menor, que es siempre el interés jurídico superior. Luego, su argumento de la patria potestad también es falso. Entonces, nos damos cuenta de que todos estos problemas psicológicos para la mujer no existen. ¿Su pregunta? Sí, obvió usted la parte más importante de la argumentación, que es que renuncie a ese derecho anticipadamente y sin saber cómo va a ser la situación dentro de esos nueve meses. Entonces, contéstame por qué puedo renunciar anticipadamente al derecho. No es cierto porque yo renuncio sabiendo que hay una familia con la cual he estado en contacto, con la cual he hablado, con la cual he firmado un contrato y que se ha comprometido una serie de cosas y sé que esa familia va a cuidar del hijo. Luego, realmente esa anticipación, digamos que está muy reglada, efectivamente. Luego, la situación es la misma. No existe este problema de la patria potestad que nos cuentan. Y por último, nos dicen, aquí venía, ¿no?, un poco lo que verdaderamente era sustantivo, habiendo visto que todo lo demás eran detalles que verdaderamente no eran ciertos. Es que cosifica a la mujer. Y nosotros les hemos dicho, ¿y si la mujer libre y voluntariamente quiere hacerlo? Porque efectivamente existen límites a la libertad. Yo no digo que no, pero es que este no debe ser uno de ellos. ¿Y por qué? Porque este límite lo que hace es perjudicar a la sociedad. Y hay una serie de personas que si permitiésemos la maternidad surrogada, libre y voluntaria, se verían beneficiadas. Y esa era nuestra línea. Nosotros les decíamos, frente a sus perjuicios falsos, nosotros les mostramos una serie de beneficios ciertos. Dicíamos, beneficios para los padres. Efectivamente, para aquellos padres que no pueden de otra forma tener hijos. Porque nos decían, la adopción es una opción viable en ese caso. ¿Saben qué ocurre? Que hay personas que no pueden adoptar de otra forma. Porque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, si yo he tenido cáncer, no me dejan adoptar un niño. Por ejemplo. O si yo no tengo un hijo previo, en muchas comunidades tampoco. Hay gente que no tiene otro medio. Luego, la adopción realmente vemos que no es una opción que valga en todos los casos. Pero es que además son compatibles, como les demostraremos posteriormente. Entonces, habiendo visto que a los padres les favorece, vemos que a la mujer también le favorece. ¿Por qué? Porque la mujer, libre y voluntariamente, puede realizar este proceso al que quiere someterse y está protegida dentro de unos límites legales que impiden su explotación. Y decían, no hay perjuicios. Ni se va a relevatar a su hijo, ni va a sentir gravamenes psicológicos. Luego, si a la mujer le protege, a los padres también y a los hijos también, los beneficios son mucho mayores que los perjuicios y debe aceptarse. Muchas gracias. Una idea general y tres argumentos. La idea general es que esto es una tendencia porque ella decía guagua y lo aceptó la RAE. Yo decía croqueta, cocreta y no lo aceptó la RAE. Que hay una tendencia no implica que algo tenga que legalizarse. Por ejemplo, hay una tendencia a lo mejor a consumir más cocaína, probablemente. Pero eso no hace que haya que legalizarlo. La tendencia probablemente no quieran recuperarla porque es un razonamiento muy profundo. Pero vamos a los argumentos. Tres. Uno. Supone un beneficio para las familias. Y nos dicen que existe un derecho biológico a tener hijos. Impresionante abandono a este argumento, ¿no? Porque mi compañera Marta le dice que no existe. ¿Dónde está la contestación? Todavía está por venir el debate. Lo que sí que hay es un derecho, artículo 16 del Convenio de Derechos Humanos y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de crear una familia. Lo que no han analizado es si era suficiente la alternativa menos lesiva que hemos planteado, que era la adopción. Nosotros dijimos, hay muchos niños huérfanos en España y también fuera que pueden ser adoptados. Una media más social y menos lesiva que la maternidad subrogada. Jorge Luis ignoró y la única cosa que dijo es que en la Comunidad de Madrid no se podía adoptar si habías tenido cáncer. Bueno, pues cambiamos eso. Permitamos a la gente con cáncer que adopte. Pero la adopción es una alternativa mucho menos lesiva. Hoy en España hay 18.000 niños que no pueden ser adoptados. ¿Por qué? Porque están esperando a que la Administración lo regule. Pues regulémoslo y mejoremos la adopción. Por tanto, primer argumento, perjuicio a las familias. Le dijimos que no existía el derecho y también les explicamos por qué la adopción era mejor. Segundo punto, la mujer gestante. Dicen, es que está débil. Les dimos dos cosas. Yo no quiero que haya mujeres gestantes. Si es que se lo estamos explicando, legalizarlo. Aumentaría a las mujeres gestantes. Yo no quiero que haya más. No legalizo. Pero otra cosa. Ignoran completamente cómo funciona esto. La mujer gestante está en California. Y en California está protegida. Contésteme esto, por favor, Carlos. En California está legalizado. Y como está legalizado, el gobierno de Estados Unidos protege a la madre gestante que está allí. No hay ninguna desprotección. Segundo argumento, fuera del debate. Tercer argumento, supone un beneficio para el niño. Les digo una cosa muy curiosa y es que no se puede filiar al niño. Tengo dos refutaciones. La mía y la del Tribunal Supremo. La mía es que se puede proteger las consecuencias sin proteger las causas. Yo protejo la filiación del niño que viene por gestación subrogada. Y lo protejo al máximo, todo lo que pueda. Pero no acepto la causa, que es la maternidad subrogada, porque estoy profundamente en contra. Se puede perfectamente y, de hecho, es lo que hace el Tribunal Supremo. Bueno, si no les gusta la mía, tengo la del Tribunal Supremo, sentencia 845-2013, que dice textualmente que no está de acuerdo con la maternidad subrogada, porque es una infracción de las normas destinadas a evitar que se vulnera la dignidad de la mujer. Sin embargo, resuelve un recurso de la Dirección General de Registradores del Notario porque se aceptó una filiación, se recurrió a esa aceptación y el Tribunal Supremo se pronuncia a favor. ¿Por qué? Porque se protegen las consecuencias, pero no la causa porque se está en contra de la causa. Todos sus argumentos están contestados. Vamos a ver los nuestros. Pero antes, Jorge, tu pregunta. Sí, obviando que ese caso es sobre California y no sobre Ucrania, que es el ejemplo que ponía antes. Vamos a ver, ¿realmente quieren perseverar en la comparación de tener un hijo con pegar a tu mujer o con tu consumidor? Jorge, que en Ucrania también protegen a sus nacionales. O sea, en Ucrania hay una legislación por la cual se protege a la madre que está en tu ucraniana. En Kiev no dicen, oye, muérete. No, se la protege. Entonces, todos los argumentos refutados vamos con los nuestros. El primero era un plano moral y les decíamos que es que hay un derecho que es el derecho a la dignidad, que es una renuncia que no se puede permitir. Dos cosas nos dijeron. El primer refutador nos dijo que era inmaduro, no entendí muy bien la refutación. Y el segundo nos dijo que eran detalles. ¿Cómo que detalles? Hay un derecho fundamental en el ser humano, lo recogen las cartas de Naciones Unidas y todas las legislaciones del mundo, que es el derecho a la dignidad. Lo que decimos es que la renuncia anticipada al derecho a la patria potesta es un ataque flagrante a la dignidad porque no se conoce cuál es el vínculo que se establece entre la madre gestante y el hijo. ¿Por qué no se conoce este vínculo? Porque no se ha tenido todavía ese hijo. Lo que decimos es que el vínculo, soportado por todos nuestros estudios, es muy grande. ¿Por qué es grande? Porque durante esta gestación se desarrolla mucho contacto con el persona que se está gestando. Por ejemplo, se liberan oxitocinas con este miembro, se ve una ecografía. Ese vínculo se crea entre la madre y el hijo. Es una barbaridad arrebatar a una madre a su hijo, pero más barbaridad es hacerlo contractualmente obligando a renunciar al hijo que no sabe si va a tener un vínculo con él. Por tanto, creemos que es un ataque flagrante a la dignidad. Pero les hablamos de perjuicios prácticos y les dijimos que había un beneficio mayor que era la adopción. No nos han contestado. Y esto es muy grave en el debate, Carlos, por favor, hazlo, porque no han contestado a los beneficios de la adopción. En este debate había que probar beneficios y perjuicios. Ningún beneficio, todos los perjuicios no deben legalizarse. Muchas gracias. La palabra concreta, como ha sido una tendencia de la sociedad, a día de hoy forma parte de la RAE. Sin embargo, ¿por qué no legalizamos la cocaína y si la maternidad es subrogada? Por algo muy simple. ¿Qué trae consigo la cocaína? Perjuicios. ¿Qué trae consigo la maternidad es subrogada? Beneficios. A tres niveles. Los padres, la madre gestante y los hijos. Pero me decía Antonio, por favor, habla de dos cosas. De la adopción y de los niños que se defienden en el extranjero. Vamos a empezar por los niños en el extranjero. Decían, sí, sí se les va a defender. Siempre se les va a defender. Eso es completamente falso, porque en la dirección notarial de registros se ha actualizado a día de hoy que hay un requisito indispensable para poder inscribir a esos niños en España. Y es que previamente los niños españoles hayan sido inscritos como españoles en países como Ucrania. Nos hablaban de California, pero se olvidan de países como Ucrania, Holanda, Reino Unido, Grecia, en los que no se permite el nombramiento de los niños como españoles nada más nacer y, por tanto, se están encontrando en un limbo jurídico cuando vienen a España. Pero es que más allá. Nos hablaban de la adopción y decían, son excluyentes en Estados Unidos. Bien, vamos allá. En esta gráfica del Ministerio de Sanidad vemos cómo las adopciones internacionales han caído. ¿Por qué? Porque ya no vienen niños del exterior. Sin embargo, las adopciones españolas se mantienen. Vemos que en ningún caso se ha caído. De 2004 hasta nuestros días. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que en España no podemos adoptar porque no hay niños para ello. Sin embargo, la maternidad subrogada sí nos ofrece esa vía. Nos ofrece esa vía que nos garantiza tres beneficios. A los padres, a la madre y al niño. Beneficios que se consiguen con la legalización de la maternidad subrogada. Muchísimas gracias. Aplausos. Bien, rápidamente. Nos han dicho que los niños están desprotegidos. Pues prácticamente toda su argumentación anterior ya había sido tirada diciendo que no queremos proteger a las familias para que tengan algo que queremos ser ilegales. Entonces se han centrado en el niño. Y nos han dicho que está desprotegido porque no se puede inscribir. En primer lugar, le hemos mostrado que sí se puede inscribir y aquí le dejo la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que después fue aplicada por la sentencia del Tribunal Supremo, que nos han dicho. Y nos han citado el caso de Ucrania. La verdad es que supongo que sean casos bastante residuales y será porque ha habido un caso extremo, porque va en contra de toda la legislación. Pero en cualquier caso, imagínense que sea verdad. Pues miren, permitan que se inscriban los de Ucrania. Programa solucionado. Y les permitimos inscribirse y por lo tanto no hay problema. La cuestión es que hay una enorme diferencia entre simplemente regular algo que ya está ocurriendo, aunque me parezca mal, es decir, proteger a estos niños porque ya están ahí, a permitirlo. Yo no permito algo que está mal. Ahora, si ha ocurrido algo que está mal, lo protejo. Eso por un lado. Y por otro lado, la adopción. Y en la adopción, simplemente nos han dicho que no hay suficiente gente. Y bueno, les hemos dicho desde el principio que había 18.000, pero es que hay 18.000 en vías de opción y 33.000 huérfanos en vías de acogida. Esto quiere decir que, por culpa de la legislación española, y cito totalmente a UNICEF, las restricciones son tan altas que no se está podiendo ejercer esta opción. Bajamos las restricciones a la adopción como medida alternativa a lo que están ellos proponiendo y, por lo tanto, la opción es perfectamente viable. Y por último, la teoría del vínculo. Les hemos citado numerosos estudios, pero como estamos empatados a estudios, les voy a citar la lógica. Si usted lleva algo durante nueve meses encima con los tremendos cambios hormonales que eso provoca, es posible al menos que una gran parte de ellos sientan un apego a ello. Paso nueve meses con muchas personas y tengo apego que al principio no sabía si iba a pasar. Imagínese anclado a mí y con cambios hormonales. Es bastante razonable pensar que habrá apego en un gran porcentaje de los casos. Gracias. Pero ajenos a España en todo momento. Más allá de eso, tenemos un solo perjuicio frente a todos los beneficios. El perjuicio al que nos hablaban es, se crea un vínculo emocional entre la madre y el niño, entonces no se le puede arrebatar. Y tenemos como fuentes de autoridad al señor Antonio y al señor Javier. Sin embargo, mi compañero Jorge les decía, el profesor Basanti Yarda afirma, sin ninguna duda, tras un estudio prolongado, que no existe ese vínculo. Porque las madres han pasado un requisito, una serie de requisitos como explicaba mi compañero Ángelo en la primera refutación. Y el segundo perjuicio que han podido encontrar, pero que no es real, es que no existe el derecho a tener un hijo. En la ley 13-2005 se manifiesta que es legal el matrimonio homosexual. Y en la propia ley se reconoce el derecho a la paternidad de esos homosexuales. Por lo tanto, el derecho a no tener un hijo queda completamente fuera del debate. Porque está claro que sí que existe el derecho a tener un hijo. Por lo tanto, vemos ese beneficio para el hijo. Vemos que hay beneficios, de nuevo, una vez para los padres, un respaldo jurídico para la madre gestante y un beneficio para el niño. Muchísimas gracias. Bien, lo primero en anunciar el tremendo abandono que han llevado a cabo por sus argumentos de beneficios para las familias y beneficios para la madre. Abandonados durante todo el debate. Se han centrado ya directamente en el niño. Y nos han vuelto a decir que qué pasa con los niños que están en Ucrania. Bueno, creo que ya les he contestado. Si solo es el problema de los niños en Ucrania, pues regule eso, permitan que se inscriban. No tienes que legalizarlo aquí. Cuando ya ha ocurrido algo que no creo que ocurre, palío las consecuencias. Pero en ningún caso me han dicho por qué es bueno el acto en sí. Por lo tanto, todos sus argumentos refutados o abandonados completamente a lo largo del debate. Pasamos a los nuestros. Nos han dicho que no hemos probado el daño. Bueno, como parece que va de estudios, les cito la teoría del apego de la Universidad de Navarra. Y los estudios sobre el 10% de casos en los cuales hay una depresión grave tras los casos de maternidad subrogada. Pero es que es más, es que en estos casos no han hecho ningún esfuerzo por refutar cualquier tipo de razonamiento lógico. Oiga, que tengo hormonas, que estoy nueve meses con él, que las situaciones cambian, que ocurren un montón de cosas entre medias. No se nos han dicho nada al respecto. ¿Y qué es lo que les decíamos nosotros? Que el derecho a la maternidad es un derecho sagrado y que es muy importante para el desarrollo de la personalidad. Y que yo no puedo renunciar a él nueve meses antes. Igual que yo, por muy bien que me informen, no puedo decir ahora que voy a votar a ningún partido de las elecciones y centrarme en eso. Y no puedo volver. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental para mí. Y no puedo renunciar a él anticipadamente. Frente a esto, ninguna respuesta. Por lo tanto, nuestro argumento de que hay un daño porque hay un ataque a la dignidad pasa completo. Y nuestro argumento de las adopciones lo completo diciendo que efectivamente hay 30.000. Pero no en el mundo, en España. Luego sí que está en nuestras manos regularlo. No en la internacional. Por lo tanto, todos nuestros argumentos quedan nuevamente reflotados. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya. Y muchas gracias a nuestro ilustre jurado, a nuestro numeroso público, a nuestros amigos del CEU San Pablo y a la Universidad Francisco de Vitoria. Precisamente dice el lema de esta universidad, vinci in bono malum, vence el mal con el bien. Y parece que estará la idea que erróneamente ha intentado aplicar el equipo del CEU San Pablo. Y es que han intentado solucionar un problema creando más problemas aún. Pero analicemos cuáles han sido sus argumentos para legalizar la maternidad subrogada. Su primer argumento era los beneficios para los padres, que se centraba en una única cosa. Y era que era la única vía para tener esa familia. Y cuando les hemos expuesto que no existe el derecho a tener una familia biológica, incluso cuando lo citaba Carlos, lo que existe es un derecho a tener un hijo, no biológico, y les planteamos una alternativa menos lesiva, como era la adopción, que tenía el mismo beneficio para los padres, ¿qué nos han dicho? Nada. Sencillamente que no había oferta suficiente. El problema es que la adopción es una alternativa menos lesiva, que genere ese mínimo beneficio para los padres. Por lo tanto, ese no es un argumento para legalizar la maternidad subrogada, como medida para solucionar los problemas de falta de paternidad de esas personas. Luego nos traían un segundo argumento, que eran los beneficios para la madre gestante. Y se han dedicado aquí a desarrollar cómo la madre gestante la íbamos a proteger y demás, y no la íbamos a explotar. Pero ¿saben qué? Que estos no eran unos argumentos a favor de la legalización otra vez, era un argumento a favor de la regulación, vamos a proteger a la madre, que también está protegida ahora con la legislación prohibida. Y además, vemos como los países sí que la protegen. Es decir, que tampoco era un argumento para legalizar la maternidad subrogada, era un argumento para proteger a las mujeres, que estamos de acuerdo. Y tercer argumento, el clave en el que se han centrado todo el debate, que era vamos a proteger al niño, que era lo único que les quedaba. Y lo que han dicho es que los niños hoy en día tendrían más reconocimiento legal y social. El social lo han abandonado al primer momento, porque era una falacia como la copa un pino, porque no demostraban ni la aceptación, ni un nexo causal, absolutamente nada. Y luego lo que demostraban era el reconocimiento legal. Y cuando decimos, no, es que el Tribunal Supremo en la sentencia 354-2015, lo que hace es reconocer el derecho a la afiliación, y lo que hace es permitir que se actúe frente a las consecuencias, no reconocemos la maternidad subrogada, pero tenemos que regular las consecuencias, porque hay que proteger a unos niños, es un derecho indispensable para nuestro derecho, como han reconocido, como va a nuestro ordenamiento. Lo que han dicho es que, no, es que hay unos casos en los que no se reconoce, y cuando les planteamos, no, reconozca a esos. Eso no es, otra vez, una razón para realizar la maternidad subrogada. Lo que hacen es plantear problemas de la situación actual, pero ningún argumento por el que la maternidad subrogada sea la respuesta a estos problemas. Y desde nuestro equipo, ¿qué les planteamos? Que frente a los inexistentes beneficios que nos traían, había muchísimos perjuicios. Perjuicios a dos niveles. A nivel ético-jurídico. En primer lugar, porque dañaba la dignidad de la mujer. Y les explicaba mi compañera Marta cómo el cuerpo humano tiene un valor incalculable, cómo en el momento en el que lo introducimos en el comercio jurídico, sea con precio o gratis, lo que hacemos es asignarle un valor, permitir que se comercie sobre él, comerciarnos con la dignidad, y lo equipáramos con cualquier otro objeto cotidiano de la vida. Una botella, un iPad, cualquier otra cosa que se puede comprar o vender. Y eso ataca contra la dignidad de la mujer. Pero es que además, por si no fuera poco, se supone una renuncia anticipada de derechos. Y esto ya es bastante importante. No se puede renunciar anticipadamente a un derecho que no conoces o que no sabes cómo te va a afectar. Y decían nuestros compañeros, no, hombre, no, es que el hijo no es suyo. Bueno, pues lo ha tenido dentro de durante nueve meses. Y durante nueve meses ha tenido que sufrir esas consecuencias de un contrato que ya firmó anteriormente, sin saber si su consentimiento, cómo iba a afectarle el embarazo. Y este es el problema, que nuestro derecho no permite una renuncia anticipada de derechos cuando no han surgido todavía, cuando sabemos qué va a suceder. Hemos puesto numerosos casos, no han contestado a por qué la renuncia anticipada de derechos es válida. Y en el plano práctico planteamos dos problemas muy claves. El primero, el de la adopción. Estamos de acuerdo en que la adopción tiene un valor social. Su problema era que no había suficientes. Hemos traído una evidencia de UNICEF 2017, datos, 30.000 niños en España pendientes de adopción, 33.000 familias. Hay relativamente suficiente para cubrir con esa demanda de ser padre. Pero es que además olvidan el valor social que tiene la adopción y el hecho de que legalizar una materna de soberba provocamos un daño porque es un bien sustitutivo a la adopción, que es algo clave porque aporta un valor a los huérfanos y un valor para la sociedad en su conjunto. Y además hablábamos de los daños emocionales que se generan. Hemos traído los estudios de los últimos años en los que se referían a casos concretos y necesitaban hasta un 10% de mujeres asistencia sanitaria por daños psicológicos graves. Estábamos hablando de un problema muy real. Y es que en definitiva, si miramos bien, no debemos dejarnos engañar por las apariencias y creernos algo que es muy bonito pero al final puede acabar siendo tremendamente perjudicial. Muchas gracias. Bien, durante el tiempo que hemos estado preparando este debate habrán nacido en España 83 niños por maternidad subrogada viniendo al mundo por una práctica considerada ilegal y sin la protección jurídica para la madre que les ha llevado nueve meses en su vientre. Comenzando su andadura en el mundo siendo considerados ciudadanos de segunda, al margen de la ley. Los dos equipos que estamos hoy aquí teníamos una responsabilidad dar una respuesta a esta realidad. Muy buenos días, mi nombre es José Granda y a continuación realizaré el turno de conclusiones en nombre de la Universidad CEU San Pablo. No sin antes agradecer a este numeroso público el apoyo que nos está dando al prestigioso jurado por la atención que nos ha prestado y al equipo contrario de comillas por este intenso debate. Este debate en que hemos hablado muy bien todos, hemos sacado muchas evidencias así que lo que tenemos que hacer realmente es ir al fondo del asunto y ver qué tenía que decir cada uno y qué hemos dicho. Bien, la responsabilidad que tenían nuestros amigos de comillas era primero demostrar que la legalización no resuelve los problemas planteados sobre la maternidad subrogada en este debate y segundo evidenciar que el reconocimiento legal de esta práctica no te haría más beneficios que perjuicios. ¿Qué han hecho ellos? Bueno, nos han venido a hablar de los problemas de la maternidad subrogada, no de su legalización y cómo se haría frente en España. Tampoco hemos venido a hablar de cuál es la mejor técnica de reproducción, sino de qué respuesta le vamos a dar a la realidad de la maternidad subrogada en España. Bien, ¿con qué argumentos venían a contarnos su libro? Bien, en primero nos decían que no es ético, que atenta contra la dignidad de la mujer y crea problemas psicológicos. Primero, hemos evidenciado que precisamente legalizarla garantiza la dignidad de la mujer y asegura que concurra la libertad para participar en el proceso a través de la legislación. Y segundo, les hemos dicho que para hacer frente a los problemas que puedan surgir psicológicos, fijamos por ley unos requisitos que aseguren la idoneidad de las mujeres y las protejan durante el mismo. Y por último, Jorge y la City University of London han evidenciado que era falso el problema principal del vínculo irrepible del que ellos nos hablaban y que era su único perjuicio. Su segundo argumento era el argumento práctico, su arma secreta. Nos presentaban una falsa dicotomía entre la adopción y la maternidad subrogada. Les hemos evidenciado que no existe ningún nexo causal entre legalizar uno y acabar con el otro. Y por último, que la maternidad subrogada es solo una alternativa a la imposibilidad de adoptar. No chocan. ¿Qué les hemos dicho nosotros? Bueno, que a pesar de los problemas, el problema falso del vínculo que nos traían, traemos unos beneficios que se darían siempre y para todos los actores. ¿Qué beneficios? Pues ya, tendríamos beneficios para los padres. Para esta gente es la única vía, bien por enfermedades o bien porque no pueden adoptar, para tener hijos. ¿Y qué son esta gente? ¿Son delincuentes? No, son parejas, familias que quieren poder tener hijos. Solo queremos darles un marco jurídico para que se puedan desenvolver en todos esos problemas y vicisitudes que pueden surgir durante el proceso. Que no tengan que acudir al extranjero ni que quede restringido solo para las personas con más recursos. En segundo lugar, porque trae beneficios para la mujer gestante y es que si en algo ha acertado el equipo contrario es que hay una parte especialmente vulnerable aquí, la mujer gestante. Pero con una situación de vacío legal no hacemos más que agravar este problema. ¿Qué queremos nosotros? Y que quede claro, legalizar para regular, para proteger. Y esto es lo que viene a decir hoy el equipo CEU San Pablo. Queremos fijar unos requisitos para que se dé la idoneidad de la mujer, la libertad y que nunca haya coacción. Solo de esta manera podemos protegerla realmente. Y en último lugar, porque no hay beneficios para el hijo. Si tenemos que garantizar especialmente el reconocimiento y la tutela de los derechos de alguien aquí es del niño. Y es aquí cuando la legislación se convierte en esencial. Solo de esta manera podemos darle un reconocimiento jurídico para su inscripción. Y aunque a ellos no les preocupe, los niños que han nacido en Ucrania no pueden ser inscritos ahora mismo en España. ¿Qué respuesta le vamos a dar a esta realidad? La única, clara, lógica y evidente. Legalizar la maternidad subrogada en España. No solo le estamos dando a la familia a un niño, le estamos dando al niño que ya ha nacido una familia. Y es que una cualidad esencial de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones. Hacerla esperar es injusticia. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias.